Voy a leer un poema de José Ángel Buesa. Buesa fue un poeta cubano que nació en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, allá por 1910. Su vocación por la poesía comenzó cuando era sólo un niño y en pocos años su dedicación a la escritura fue equivalente a la de una persona adulta. Al poco tiempo de haber completado sus estudios secundarios se mudó a la Habana. Allí se unió a las agrupaciones poéticas del momento y comenzó a dar a conocer sus creaciones, recibiendo por supuesto una respuesta muy pero muy positiva por parte de los lectores. La segunda parte de su vida lo vio en un exilio que lo llevó a Europa y acabó en Santo Domingo donde pasó sus últimos días dictando cátedras en la universidad del lugar. Buesa falleció a los 92 años, un 14 de agosto de 1982 y el poema que les voy a leer. Es un poema que se llama La Enredadera. En el aureo esplendor de la mañana, viendo crecer la enredadera verde, mi alegría no sabe lo que pierde y mi dolor no sabe lo que gana. Yo fui una vez como ese pozo oscuro y fui como la forma de esa nube, como ese gajo verde que ahora sube mientras su sombra baja por el muro. La vida entonces era diferente y, en mi claro alboroso matutino, yo era como la rueda de un molino que finge darle impulso a la corriente. Pero la vida es una cosa vaga y el corazón va desconfiando de ella cuando miramos una estrella sin saber si se enciende o si se apaga. Mi corazón, en tránsito de fuego, ardió de llama en llama, pero en vano, porque fue un ciego que extendió la mano y sólo halló la mano de otro ciego. Y ahora estoy acodado en la ventana y mi dolor no sabe lo que pierde ni mi alegría sabe lo que gana, viendo crecer la enredadera verde en el aureo esplendor de la mañana.